Porque este virus está fuerte, así que, nada, yo estoy recuperándome. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Peruano Informado, un canal en donde encontrarán las últimas noticias del ámbito nacional. Acompáñame en la siguiente nota. Por medio de sus redes sociales, la actriz cómica Gabriela Serpa confirmó que se contagió del peligroso coronavirus. En ese sentido, pidió a sus seguidores seguir cuidándose de la enfermedad. Asimismo, dijo que está esperando a que pasen los 15 días de rigor para poder regresar al programa cómico liderado por Jorge Benavides. Los quiero mucho y gracias por preocuparse, dijo con la voz ronca y visiblemente constipada. Esperando a que pasen los 15 días y nada, poder regresar y estar otra vez con ustedes. Los quiero mucho y gracias por preocuparse, los quiero mucho. Hace unos días se conoció que la modelo Gabriela Serpa se ausentó de las grabaciones de JB en ATV por enfermedad, hecho que puso en alerta a sus seguidores que se mostraron preocupados por la noticia. Resulta que la actriz cómica no participó de las últimas secuencias del programa de Jorge Benavides y en su lugar fue reemplazada por Caroline Cohen, otra de las actrices del espacio. Espero recuperarme pronto y estar de vuelta, los quiero familia de JB en ATV, escribió en sus redes sociales aunque en ese momento no confirmó que tenía coronavirus. Sus compañeros del programa le hicieron llegar un presente junto con un mensaje en el que le deseaban su pronta recuperación por los difíciles momentos que atraviesa. Las personas especiales en los momentos difíciles se hacen grandes. Te vamos a extrañar, te queremos mucho Gaby. Fuerza, tus amigos y familia de JB en ATV. Se lee en la dedicatoria de las flores que le enviaron a la modelo. ¿Y tú qué le dirías a la actriz de JB en ATV, Gabriela Serpa, quien reveló que se contagió del COVID? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta. ¡Nos vemos! ¡Chau chau!